Y en el marco de las celebraciones por el Día de San Valentín, el Parque de las Leyendas realizará un show musical el 12 de febrero para disfrutar de un momento agradable con la familia o los amigos. Con motivo de las celebraciones por el Día de la Amistad, el Parque de las Leyendas ofrece un show musical denominado Amor de Leyendas. El evento se realizará para fortalecer la amistad y disfrutar de un momento agradable en familia. El show artístico se realizará el próximo domingo 12 de febrero a la 1 de la tarde. En esta fecha el público podrá conocer y escuchar los talentosos imitadores de los famosos cantantes, como Ricardo Montaner, Camilo Sesto y la agrupación musical Meets. Este domingo 12 de febrero el Parque de las Leyendas está organizando un evento a lo grande, donde tendremos artistas, tenemos otras distintas actividades, así que los invitamos a que puedan venir los familiares y también inclusive fortalecer el vínculo familiar y la biodiversidad de las plantas, animales y la historia antigua que tiene el Parque de las Leyendas. Además del show musical, el público podrá visitar el Jardín Botánico, la Huaca San Miguel y el Felinario. El Parque de las Leyendas quiere recalcar que el Día de la Amistad no solamente se celebra un día, sino todos los días del año. Entonces nosotros aportamos eso. Y también hacerles llegar que el Parque de las Leyendas de lunes a viernes está abierto de 9 a 5 de la tarde, donde pueden venir con sus familias a poder visitar el parque. Cabe mencionar que el evento no solo está dirigido a las parejas, sino a las familias. La actividad tendrá lugar en el Auditorio Central Chabuca Grande del Parque de las Leyendas.